Estoy aquí en la estación, en la vía de Catarroja. Hemos venido aquí a traer agua con el coche de Ángel Gaitán. Hemos traído el agua, estamos descargándola aquí. Estamos aquí con Juani, que es vecina de este bloque de viviendas. Juani. Y lo hemos pasado mal. Lo puse en TikTok. Estamos a viernes. Sí, en TikTok está todo puesto cuatro días. Cuatro días, el cuarto día. Hemos estado sin luz, sin agua y nada. Aquí ha habido muertes. Por esa parte, de allá, todo ahora porque lo han quitado. Pero todo lo que lo están haciendo son los voluntarios y todos los vecinos. Además, yo que falleció una chica de 15 años. Sí, y allá dos personas más. Y aquí me decías que estos coches tenían gente. Sí, hay seis coches dentro. ¿Seis coches? Que había gente dentro. Sí, pero aquí no ha venido ni policías. Aquí no ha venido nadie. Sí, y hemos estado aislados de todo. Yo ayer, cuando pusieron, me enteré que mi hijo también te sigue. Y eso, estuvimos hasta ya a las tres y pico ahí aguantando. Y de todo lo que hemos visto... ¿Y la luz nos ha llegado cuándo? Ayer. Ayer, tercer día. ¿Y estáis con agua corriente o sin agua? Sin agua. Sin agua corriente. Ayer vino un poquito la luz y pudimos cargar los móviles. Pude ver todo el desastre que hemos podido ver allá. Hasta ayer, hasta ayer que yo comencé a subir por todas mis redes y TikTok y todo. Y yo te... Ha venido más chuda y ahora están dando un poquito en el ayuntamiento. Pero he empezado, son los voluntarios, la gente que está viniendo de Bema. Todos somos de aquí. Dos personas de aquí que venían de Madrid y otra gente que viene de otros puntos. Sí, sí, son de fuera. Y son los que están limpiando todo. Y van a venir unos de fuera, pero no por el otro. No quiero hablar porque es un... Claro, ya. ¿Estamos pagando impostos? Para nada. Para nada. Bueno, porque esto, la faena es tuve. La gente... Tengo mil vidas. Y esto, me han dicho, ¿a qué hora se desbordó? A las seis y media, siete. Seis. A siete. Y después estaba... Seis mil hijos estaban fuera que iban a comprar. Y ya está. Ah, ahí está. Y ya está sin coche. Sí. Todos aquí nos hemos... ¿Y a qué hora llegó la alarma de protección civil? A las ocho... Más, más tarde. A las ocho. No nos avisaron de nada. Cogieron a la gente que estaban saliendo de impromisos y empujones. Muchos muertos. Y todos los comercios abiertos y toda la gente en la calle. Sí. A mis hijos nos los pillaron al consumo. Y que queden claros. Sí, que se quedaron allá atrás. Y el consumo atascado. Y están expresando bien. Sí, están bien. Que queden una... Los cogieron los vecinos. Los cogieron los vecinos y los subieron para arriba. Que queden una cosa bien clara. Estoy mal de salud, ¿vale? Estoy con fobia. Estoy con eso. Estoy en manos de médico. Antes de pasar esto. Estoy pasando una cosa. Lo que no hay derecho. Que aquí no han venido policías. No han venido protección civil. No ha venido bomberos. No ha venido nadie. 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 Todos son los vecinos de aquí. Porque están desbordados. No, perdón. Yo llamaba y a mí me decían que el número no existía de 112. Ya. No, yo. Todo el mundo. Y estamos desconectados de todo este lugar. Pues nada, muchas semanas. Mucho ánimo. Vamos a seguir por aquí. Y nada. Muchas gracias. Hemos traído agua. Por lo menos hemos traído agua. Se congredes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues eso era el testimonio de unos vecinos de aquí del bloque. Que además los padres de unos amigos vienen también en este bloque. Y ya veis, aparte de todo el desastre, pues os digo, yo personalmente he hablado con la policía de aquí, con los bomberos, con los servicios de aquí, que obviamente no dan abasto. Si es que hasta hoy, que han empezado a venir palas de voluntarios, agricultores, etcétera, etcétera, por aquí no se podía pasar. Esto estaba lleno de coches. Como veis, estos coches ya montonados, pues montañas y montañas de coches no se podía pasar. Por eso, pues no habrán llegado. Y bueno, pues entiendo que esto lo empezarán a bombear y ojalá las informaciones, pero bueno, varios vecinos han dicho que aquí había seis coches con gente intentando cruzar y aquí están. Esperemos que no, pero es lo que nos dicen los vecinos. En fin, vamos a seguir.